En este café científico yo voy a hablar sobre algunas problemáticas que se le presentan a los matemáticos, sobre todo más que dentro de la ciencia, a los matemáticos y a los artistas. Y es muy curioso porque estas problemáticas se presentan simultáneamente, o sea, contemporáneamente. Por ejemplo, la geometría de Euclides y la representación en perspectiva, utilizando este tipo de geometría. Y después, en siglo XIX, cómo se rompe con esa geometría euclidiana. Y no sólo en la ciencia, o sea, con la geometría de Lobachesky y la geometría euclidiana, sino además en el arte, Cézanne rompe con esa representación del espacio en el plano, en la obra de arte. Y bueno, después voy a contar una curiosidad sobre el rinoceronte de Durero, porque en realidad Durero nunca vio el rinoceronte, sino que lo representó de acuerdo a lo que él imaginaba y algunas lecturas que había hecho. Y entonces, como esa imagen es tan sólida y tan convincente, que se sostiene hasta fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII. En enciclopedias de ciencias naturales aparece este rinoceronte, que en realidad no es una representación fiel de un rinoceronte. El arte y la ciencia siempre estuvieron relacionados porque es una problemática propia del hombre. O sea, el arte y la ciencia nacen con el hombre y a lo largo de la historia se van dando conjuntamente. Y yo no veo separación, o sea, actualmente igual la problemática, o sea, la tecnología también se ve, van juntas ciencia, tecnología y arte. Actualmente sigue habiendo artistas preocupados por los avances de la ciencia y científicos preocupados por el arte o interesados en el arte. No solo en la plástica, sino también en la música, en el cine. Bueno, y yo arribo a esta temática porque en realidad estudié ciencia, estudié química, pero siempre me interesó representar, o sea, siempre pinté. Entonces, a pesar de que estudiaba matemática y química, seguía pintando en mi taller, seguía haciendo escultura, y llegó un momento en que pude unirlo. Eso fue a principio de la década del 90, donde yo empecé a representar problemáticas científicas en la obra de arte. Y empecé a pintar ideas y no objetos de la realidad. O sea, mi obra es sobre ideas abstractas. Y yo represento lo que estudio en química, lo represento en la pintura. Y yoROS around the parkero de arte Wcop. Pero aquí estamos acostumbrados. Sobre el arte y una pintura que scarson de la otra tela